Tras fracaso en Telemundo, Altair Jarabo regresa a Televisa como la eterna segundona. Altair Jarabo es una de las pocas faranduleras treintonas que pueden presumir que la mayor parte de su vida ha trabajado en la televisión, pero aún así ni su experiencia, ni su belleza, ni su marido millonario han sido suficientes para que se gane el derecho de ser protagonista en Televisa. Así que después de fracasar en Telemundo, la actriz de Juego de Mentiras una vez más regresa a la televisora de San Ángel para interpretar un papel segundón en la nueva telenovela de Juan Osorio, dejando claro que con tal de no quedarse sin trabajo, es capaz de aceptar lo que sea. A principios de año los medios de comunicación compartieron la noticia sobre la llegada de Altair Jarabo a Telemundo y aunque en un principio recibió fuertes críticas por dejar Televisa, después de unas semanas el público se alegró de que finalmente tuviera la oportunidad de protagonizar un proyecto. Y es que por muy buena villana que sea, por años la también modelo se la ha pasado interpretando papel secundario que no le permite demostrar su verdadero talento, lo que la ha mantenido encasillada y sin posibilidades de crecer como actriz. A sus 37 primaveras, Altair ya debería haber protagonizado por lo menos unas 4 telenovelas, pero por alguna razón desconocida, ni a su paso por TV Azteca, ni los más de 20 años en Televisa, la han hecho merecedora de un papel principal en alguna serie, película o telenovela. El proyecto de Telemundo al que Jarabo fue invitada es Juego de Mentiras, una telenovela de suspenso dramático que se estrenó a mediados de marzo y que a pesar de contar con un muy buen presupuesto y elenco, no tuvo la respuesta esperada por parte del público. De una u otra forma, la actriz de Corazón Guerrero esperaba que al terminar su contrato, Telemundo decidiera invitarla a otro proyecto, pero no fue así, por lo que después de varios meses de espera, prefirió regresar a México para trabajar en lo que cayera. El próximo melodrama en el que Altair participará se llama El amor no tiene receta, una producción de Juan Osorio protagonizada por Claudia Martín y Daniel Elvitar, y en el que supuestamente se estrenará como actriz Wendy Guevara, dato que hasta el momento no ha sido confirmado. Los más molestos con el regreso de la esposa de Frédéric García a la pantalla chica mexicana son sus seguidores, porque no les parece justo que su ídola siga teniendo papeles de mala, mientras que a novatas sin experiencia les dan los protagónicos y les pagan mucho más. Hay que aceptar que si algo tiene Altair Jarabo es humildad, porque a pesar de estar casada con un multimillonario francés, ella como si nada regresa a Televisa agacha la cabeza y una vez más acepta ser la mujer mala y controladora de la telenovela. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote. ¡Gracias!